Por las calles a cada rato veo pasar Una chica que me enloquece al caminar Esa chica va de blue jeans pa' todas partes Esos blue jeans bien pegaditos me hacen temblar A esa chica voy a decirle que me cautiva Con sus tinsitos y su manera de caminar A esa chica voy a decirle que me cautiva Con sus tinsitos y su manera de caminar Oye mamita que bello cuerpo es cultural Ay mamacita tiemblo de gana al verte pasar Si tu quieres yo te invito a disfrutar De un bombosito de chocolate que es pa' chupar Solo un ratito oye mamita vamos a gozar Si tienes ganas no me vayas a despreciar Solo un ratito oye mamita vamos a gozar Si tienes ganas no me vayas a despreciar The brother Ay que sensación 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 Ay que rica está Ay que sensación Ay que sensación Ay que sensación Solo un ratito oye mamita Vente a gozar Vente a gozar Si tienes ganas no me vayas a despreciar Solo un ratito oye mamita Solo un ratito oye mamita vamos a gozar Si tienes ganas no me vayas a despreciar Y peces 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 Y up Y peces Y peces Y ratito Y peces Y 패